Ay, no puedo creer que tenga que venir al manícomi a visitar a mi profesor. Vamos, mamá, deja de llorar. Salvaremos a Rukille. No nos van a atacar, ¿verdad? Eres tú el que debería estar aquí. Es obvio que ni siquiera nos notan. ¿Cuál es la habitación de Rukille? Llévanos allá ahora. Antes de entrar, tenemos que hablar con su médico. Necesitamos su permiso para verla. Voy a ver a mi hermana y no necesito ningún permiso. Dagme, son las reglas del hospital, ¿entiende? Así que nadie puede entrar, mentiroso. Vamos, mamá, adentro. Muévase. Rukille, mi mamá, mi hermano. ¿Orján, quiénes son ellas? Ellas son la hermana y la madre de Rukille. Mírame, soy tu hermana. Soy yo, Nadme. Oh, Dios, perdió la cabeza de verdad. Llévame, Dios. Creo que no puede vernos. Nuestra loca está ciega. Rukille, soy tu cuñado, Beli. Rukille. Rukille. Soy yo, Beli. Rukille, soy yo. ¿Qué están haciendo? La van a dañar. Tú no te metas, Sor Han. Tú la dañaste. Tú la metiste en este lugar. Lastiman a mi esposa. Déjenla sola. Salgan de aquí. Mamá. Mamá. Papá se enojó mucho conmigo, ¿verdad? Pero yo estoy enamorada de Orján. Dile que no voy a regresar. Nos casaremos. Está decidido. Amén. 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 Gracias.